Oye bajo la ruina de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capuchos hechos, con intensos pesares de mis entrañas. Las montañas sepultan sus raíces, cual los helechos, en las húmedas grietas de la montaña. Ellas son tus devenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tu desvío, con tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos hornados, negros y frío. Ellas son los recuerdos de aquellas horas, en que presa en mis brazos, te adormecías. Mientras yo suspiraba por las auroras, de tus ojos auroras, que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, oculto en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches, en los giles dos polos mis flores negras. Guarda por este triste edil, hermanojo, que te ofrezco de aquellas flores sombrias. Guarda lo nada temas, es un despojo del jardín de mis ondas, melancolía.